Continuamos con la emoción de titanes en el ring, séptima lucha, un brillante gladiador argentino, el ancho, Rubén Peucene. Otro de los grandes favoritos del público, Rubén Peucene, el ancho. Y ya está llegando para enfrentar a Rubén Peucene, surcando ya el cielo. Estamos viendo a este personaje misterioso. Ahí está, llegando para enfrentar al campeón argentino Rubén Peucene en la séptima lucha. Surcando el cielo de Buenos Aires entre edificios. Ahí lo podemos apreciar directamente de la constelación de la Vía Galaxia. Aquí llega el Rey de la Galaxia. ¡Ahí está! Directamente de la Vía Galaxia, el Rey de la Galaxia, árbitro del Conde Chacero. Bueno, tenemos dos personajes espectaculares. El famoso ancho Rubén Peucene y el ya famoso de la constelación de la Vía Galaxia, el Rey de la Galaxia. Un personaje creado por este niño para la imaginación de los niños, portándole a ti. Es tan importante que despierta en su instituto. Y ahí están trabados los niños. Me cuenta muy bien el Rey de la Galaxia, gran luchador. Viene enfrente aquí, nada menos que al ancho Rubén Peucene. Para el ancho Rubén Peucene. A la cuerda. La maroma. ¡Ah! El Rey de la Galaxia. En el canto de Jesús. De nuevo. Va otra maroma para el canto. No tiene trabado. La estaba revisando. Tiene con una cuchara voladora. Muy bien revisado. Demetro sigue trabajando. Está tratando de tirar el androide. ¿Cuándo puede tirar? Doble en el con el cuento Rubén Peucene. Presionando. Trata de escapar. Lo engancha de nuevo. Insistele en la doble en el con Rubén Peucene. Zafa. Lo tiene tomado. Doble en el con el de nuevo. Trata de escapar el Rey de la Galaxia. Vamos a ver que lo puede lograr. Para el enganche. Una tijera chizada arriba. No volcarte. Cae el rey de la Galaxia. Represistante de la constelación de la vida láctea. Poderoso. Reconfortante. Satisfactorio. El Rey de la Galaxia. Porcentaje. Satisfactorio como lo venía. Había desplazado muy bien el Roberto Echelle. Lo tiene tomado a él. Para despedirlo. Acaece de abrigorso. Echelle no. Se enganchó el corazón muy bien. La experiencia señores. La experiencia. Atentamente por los primeros cededores. Están subiendo la santa más chula de la lucha. Al palman de soga. Lo tiene aquí. Para volcarlo. Y va a realizar una maroma. No lo hace. Para el canto de nuevo. Otra vez se va arriba. Lo tiene ahí presionando. Ahora se va muy bien el Rey de la Galaxia. Dos, tres, 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 tres. Y el Rey de la Galaxia comprensivamente ganaba por cuesta de palmas. Y dio el juego de la toma del Rubén Pechelle. Y lo planchó. Lo planchó. Y fue la cuenta. Tres, el corte está arriba. Perfecto. Lo planchó. Ahí están los modelos. El representante de la congregación de la Pionaxia. Poderoso, participatorio y confortante. Nuevemente tiene su famoso acto. Amén.